¿Qué es la ley de dependencia? A través de la prestación de servicios profesionales. Se acuerda incrementar en un 20% las cuantías máximas aprobadas por el Gobierno para los distintos grados de dependencia en el Real Decreto Ley 20-2012, a fin de consolidar el modelo de atención a la dependencia que hasta ahora ha caracterizado a Castilla y León y que la ha posicionado en el primer puesto a nivel nacional, tanto en aplicación como en el desarrollo de la atención a las personas en situación de dependencia. Gracias.